Hola Pues nada, hoy, pues como ya lo habíamos visto en el título Voy a estar relacionando a vídeos Vídeos de antes, ¿vale? Vídeos antiguos Porque el otro día me... no sé por qué Me aburría Pues nada, empecé a ver un par de vídeos Llegué a un vlog que grabé hace casi Cuatro años, la semana que viene Hace cuatro años Y justo lo paré cuando iba a empezar Iba a hablar de mi llegada a Ginebra Y toda mi vida y todo el rollo Seguramente hay gente que se acordará Entonces me quedé pensando yo ¿Podría reaccionar a esta parte? Y pues hablarlo en un día Vale, me puse sentimental Porque ese año iba a hacer tres años en Ginebra Y este año, en una semana y media o así Voy a hacer siete años Es que de verdad, yo lo sé, ¿sabes? Sé que voy a hacer siete años Pero es que todavía me quedo con que... ¿Por qué en tres años yo voy a hacer diez? En la matemática Pero es que literal, o sea, no... Sigo sin procesarlo Bueno, entonces la cosa es que reaccionar a varias partes de un par de vídeos antiguos Pues nada, comentarlos Y al final del vídeo pues miraré el vídeo este que estaba hablando Reaccionar al videoblog que hice para el cumpleaños de Ana, de mi mejor amiga Diecisiete años cumplida En febrero cumple 22 Es que es imposible no sentirme vieja Literal, o sea, me siento súper vieja Aquí la de 30 años Y os hablo más tarde Sí, hola No sé, creo que me iré en un rato ya No sé ¿Qué es esa vocecita? Ese tío, entonces... ¡Qué puto crimen! ¡Maldito! Oh my god Seguro que ninguno de los dos se acuerdan de esto Porque ni yo me acordaba ¡Su hermano! Voy a llorar Vale, tengo que quitarlo Me pongo emocionado Porque en ese cumpleaños estuvo un amigo nuestro Que falleció X Uff Parece que tengo una perla, literal Uff Mi cumpleaños Creo que cumplía Dieciséis Hay una parte épica Se la enseñé a mi novia Es súper épica esa parte Queda rico No se ve muy rica, pero El chisqueño de mi papá Uff Un, dos, tres Cumpleaños de libio ¡Vídeo! ¡Vídeo! Un, dos, tres ¡Ale! Ya está ¡Opla, sopla! ¡Mi padre! ¡Ya está! ¡Venga, dale! ¡Ya está! Mi padre es leyenda muy épico y papá pues me va a poner súper emocional este vídeo de la navidad de 2016 todos estos días creo que son los 2016 y pues si eso creo que fue de mis mejores navidades la verdad de las más bonitas bueno más memorables si no yo no me merezco algo qué guapa estaba estaba guapa y me puse guapa eso que estábamos en casa solo la comida que hacemos en navidad de verdad es que hoy que la misma mi mamá y yo mi mamá cuando abrí los regalos de navidad o sea le encanta abrir regalos obviamente pero en plan mi mamá es de las que sí bueno siguiente liter me da rabia pero me hace muchísimas gracias al mismo tiempo creo que esta guapa no la tengo yo ahora a saber si todavía la tienen yo creo que fue la primera navidad que yo como que regalé algo a mis hermanos o sea tampoco fue la gran cosa que yo no me di cuenta no sea navidad le regalé a todo el mundo bueno menos a marc y creo que mi papá a mi hermana a mi mamá a mi papá y a dexter menos a marcadores mis fotos favoritas que tenía con ellos y pues se mata me agarraron a blogs que creo que está en el garaje me emocion ¿Veis? Atrás está con mi móvil Grabando con el flash No estaba grabando Qué galdito estaba Qué galdito estaba ¡OBAY COU! ¡A su ni mierda no lo ha grabado! ¡Está llorando! ¡Ay qué guay! ¿Te acuerdas? ¡Hola! ¡Gracias baby! ¡Con nada! Ya me puso triste Bueno creo que ella Tiene casi 200 vistos ¿Vistos? ¿Visitas? ¿Listo? ¿Vistas? ¿Entendéis? Creo que ya vamos a empezar con ese video Porque siento que voy a hablar mucho como siempre Y va a ser muy largo así que Y quería hablar de que Mi nerviosismo ¿No ves? Hace ya 3 años de que vivo aquí De Málaga a Ginebra Y va a ser ya 3 años En plan 3 años para mí es muchísimo En plan lo piensas y te quedas en plan ¡Wow! Para mí es muchísimo Llevo 7 Vaya a ser aquí 5 años O yo que sé 8 años Aunque no creo que vaya a llegar Quedaría en plan Que no voy a llegar a los 8 años Lo pienso y me quedo en plan A lo mejor no en la marca Tanto cambiarse Es que es lógico O sea Cambiarte de país No es algo pequeño Por decirlo Ginebra mis cosas En plan algunas cosas San objetos y tal y cual Lo dejé en el garaje de un amigo de mis padres Pues he dejado todas mis cosas En cosas que guardé Cuando vivía en España Lo guardé en cajas y tal y cual Y estoy casi segura Que han tirado esas cajas También había una caja Llevé muchísimo No muchísima Pero lloré Un libro de One Direction Que me regalaron mis hermanos En mi cumpleaños de los 13 años Que fue mi último cumpleaños Que hice ahí en España Y yo en ese momento Pues no sabía Que iba a ser Mi último cumpleaños En Malaga Pero gracias a Dios Hay un video Abriendo mi regalo Que nos voy a enseñar A la gente que le enseñaba Este video Es gente ¿Cómo se dice? Prioritizada Hice el error De enseñárselo a mi ex No enseñárselo Sino que en un regalo que le hice Le puse el link Porque lo viese Y ya ni siquiera estábamos juntos Pero bueno Eso de que Que un amigo De mis papás Que tiraron nuestras cosas De nuestros objetos De que todo Es algo que sí Me hizo daño O sea Yo pensaba que pues Tenía todavía esa ilusión De que no sé Cuando vamos a ir a recoger las cosas Pero cuando vamos a recoger las cosas Me voy a sentir más Completa Por decirlo así Entonces cuando me dijeron Que la habían tirado Y que todo rollo Me sentí horrible O sea Hace poco le pregunté a mi mamá Que si es verdad Que si era verdad Por si acaso No sé Me dijeron una exageración así Y me dijo que no estaba segura Que a lo mejor Alguna de estas cosas Estaban Donde mi tía Y yo ¿Qué? Y me enterro yo ahora Y me enterro yo ahora Y si llego a tener esas cosas otra vez Al menos una cajita Aunque sea una Voy a llorar horrible El 7 de diciembre de 2013 Y es que tengo incluso el ticket ¿Sabes? El ticket del avión Espera que lo busque Mirad El ticket del avión De Málaga Un instante Que recuerdo todavía Es cuando estaba en el avión ¿Vale? Estaba yo Llorando Me pasé Todo el vuelo Las 2 horas y 20 Creo que son De Málaga A Ginebra Llorando Estaba allí Al lado de la ventana Y miraba por la ventana Y me quedaba A los videoclips ¿Sabes? Joder Esto ¿Qué está pasando? ¿Sabes? No me lo creí Estaba en plan ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yendo? ¿Esto está pasando de verdad? Fui a una reunión Haba como una entrevista ¿Sabes? Que lloré Y estaba con mi madre Y con mi padre No Con mi madre Mi hermano No sé que me preguntó Pero me preguntó algo Y empecé a llorar Fue de este El que vino con nosotros Sigue riendo Se ven Y lo que me preguntó Fue algo tipo Como que Te sientes preparada O fue como el jefe de estudios Del colegio Donde iba a estudiar Y era como una entrevista ¿Sabes? Como para Para introducirme así Y hablar con mi mamá Y también me dio un tour Por el colegio Y todo el rollo Eso ya Si eso lo explico en otro video Y me preguntó ¿Estás preparada? Y me puse a llorar O sea Me decía la vergüenza Creía que en plan Iba a estudiar ya Iba a estudiar francés No iba a estudiar con mis amigos Yo te iba a estudiar Desde los tres años ¿Sabes lo que quiero decir? Uno o dos meses primeros Uno o dos meses primeros Que lloraba Todas las noches Pero Os juro Que lloraba Todas las noches Cada noche No había Ni una noche Que no lloraba Debo decir que en plan Haberme mudado a Ginebra No ha sido tan malo Como yo pensaba En el momento Que me estaba mudando Porque Cuando me estaba mudando El hecho de haberme Venido aquí a Ginebra Me ha hecho conocer a gente Súper Súper Increíble Una hora más Bueno En fin Como dije No me han cambiado mucho Como decir Mis pensamientos De cuando Sobre eso Es porque Soy la misma persona Han pasado Cuatro años Es que de verdad Todavía no me Menta la cabeza Que ha pasado tanto tiempo Pero sigo pensando igual O sea Que no me arrepiento De haberme mudado a Ginebra Obviamente no tenía No sé si lo dije Pero no tenía No tenía opción Porque pues tenía Trece años Y no podía decir A mis papás No, no quiero Venir Me ginebra Entonces me vine Importada Por decirlo así Y la verdad es que No me arrepiento En todos los sentidos En plan En el sentido De estudios Aunque no esté estudiando ahora En el sentido De haber conocido Cosas nuevas En el sentido De conocimiento Por decirlo así En plan Habrá amigo francés He aprendido muchísimas cosas En el sentido De cómo he crecido Como persona Y cómo he cambiado Pero sobre todo Por las personas Que he conocido Y por las personas Que forman parte De mi vida ahora mismo Por eso Os juro que Que por eso No lo cambié O sea Los estudios La verdad es que Como ahora Pues no estoy estudiando Pero igualmente Sé que aquí tengo Como más oportunidades Pero pues Por eso también Mis papás Nos trajeron A Suiza Porque pues Hay un mejor futuro Por decirlo así O sea Tenemos un futuro mejor Aquí en Suiza Que en España Pero De verdad que Si tuviese que elegir algo Sería por las personas Que he conocido aquí Tanto con la gente Que ya no hablo Porque pues obviamente He perdido amistades Y todo rollo Y lo normal de la vida Tanto con las personas Que pues están todavía En mi vida Y con las que todavía Tengo contacto en sí Me ajusto ayer que era Y me ajusto ayer que era No sé cómo se dice Día de las Día de las gracias Día de las gracias Bueno eso Me siento agradecida Por tener gente Tan increíble En mi vida Y que me aporta mucho Y me aporta felicidad Sobre todo Que es lo más importante Pues sí Pues también Porque pues Aquí he conocido A mi novio actual Y el último Que va a ser Porque lo va a ser Algunas veces Me quedo pensando Yo Si no hubiera venido No hubiera conocido a David Lógicamente Pero aún así Aún sin estar estudiando Actualmente Y todo rollo Aún así Me siento agradecida De estar aquí En Ginebra Por eso mismo Por David Por Richard Por Dani Por Majo Por Elian Por todo el mundo Que me rodea Y todos mis amigos Y todo rollo Es algo que no cambiaría Que no voy a mediar Es lo único Que no cambiaría De De todo Las cosas como son Nada En semana y media Hago Siete años aquí Me parece muchísimo Tiempo Siete años Hago muchísimo Y obviamente Me queda muchísimo A lo mejor Toda mi vida Me queda aquí Y pues Voy a llegar A los diez años A los quince A los treinta años Y todavía Me voy a quedar Como que Hot dead Y cada año Va a ser así O sea Además Mirarme Llevaba tres años Allí Y ya estaba Como que Tres años Eso mucho tiempo Y no voy a llegar A los ocho Llevo siete Entonces Cada año Va a ser así O sea Uy Llevo ocho Uy Llevo nueve años Ya Y es algo normal O sea Además de que yo soy Mucho De fechas Y de Ay Ya ha pasado X Ya ha pasado Siete meses Ya ha pasado No sé qué Soy muy así Pero como Pues el cambiarme De país Mudarme de país Obviamente Es algo grande Es algo que Me coge más ¿Sabes? Siempre lo tengo cabeza Porque pues también Es el cumpleaños De mi papá El siete de diciembre Y entonces Claro Como tengo el cumpleaños De mi papá Y yo Ay Pues es el mismo día Que yo venía a Ginebra El año pasado Sí que fue un poco Sí que fue un poco más Más chill O sea No me lo Casi que se me olvida Literal O sea Miré el móvil Y yo ¿Qué siete de diciembre? O sea No Fue porque pues estaba Ya con mi novio Y todavía como Como estaba con él Bum 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 No yo sabe No veo No veo aquí No veo aquí No veo acá Pues como Es como que se me olvidó Y fue el primer año Que lo sentí menos Fuerte Menos emocional Por decirlo así Porque los otros años Sí que Sí que lo sentí más Este año Por ejemplo Lo estoy sintiendo más Ya que he visto estos vídeos Pero el año pasado Sí que Yo como que Ajá Bueno Ya tú No sé Ahora estoy En modo nostalgia Mi hermano Mac me dijo Me dio la idea Varias veces De que hiciese Un vídeo De haciendo Un tour de Ginebra O representando Representando No Presentando a Ginebra O cosas así Cosas del país O de la ciudad O también Me dijeron De hacer un vídeo Pues explicando Mi experiencia en Ginebra Y la verdad Si me interesa hacerlo Os iba a decir Dejarme Decirme Si queréis que lo haga Igualmente lo voy a hacer Me da pena No sé cuánto voy a tardar En hacerlo Pero pues lo voy a hacer No sé Me interesa Y pues nada Me parece muy fuerte Todavía sigo pensando En cuando vivía en España Y mi época De que me queda ya un mes Para irme Y todo el drama Que me estaba pasando allí Estoy en modo A veces también Me pasa pues Que como digo Pero igualmente Estoy celebrando El cumpleaños De mi papá Y estoy todavía Como que Este día Fue el que me vino A Ginebra Y dejé todo atrás Estaba Simulando Dándole la tarta X Es que ya estoy triste Ya me siento Nostágica y triste Y pues nada Espero que Me ha gustado este vídeo No sé Me interesaba hacerlo Y reaccionar a vídeos antiguos Todavía quedan muchos vídeos Así que si Si os ha gustado Y queréis que haga más Segunda parte Lo puedo hacer Si os ha gustado Ya sabéis Dándole un like Suscribíos Si queréis ver más vídeos Y Qué cómodo Qué gran Y pues eso Espero que os haya gustado Y que Y que estéis bien Os pongáis vuestra mascarilla Os laváis las manos Y mantengáis vuestras distancias Y no seáis tontos ¿Vale? Hay que pensar en eso Que yo a veces no pienso Pero Ser responsable Pues nada Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Me iba diciendo Es que me estoy sentando Mis pedidos Y me duelo muchísimo Es que pedazos frente No me veo Espérate ¿Qué? ¿No está grabando ya? ¿No?